Esta Semana Santa es la menos violenta en los últimos 10 años en la historia del país. El día de ayer no hubo homicidios con arma de fuego en el departamento de Guatemala. Asimismo, la violencia se redujo en un 21% a nivel nacional, se redujo en un 24% en el departamento de Guatemala y en el resto de departamentos se redujo en un 19%. Así, durante la semana se comprende la evocación religiosa que inicia el Domingo de Ramos y concluye el Domingo de Resurrección. Se contabilizan 74 homicidios por actos de violencia, 15 menos en relación con los 89 registrados en la misma época de 2016. También hubo 104 personas heridas en hechos de igual naturaleza, cantidad inferior a 114 computados en 2016. Y por supuesto el desplazamiento de la Policía Nacional Civil a nivel nacional con más de 35.000 efectivos al servicio de Guatemala. A nivel del sistema penitenciario no se registró ningún amortinamiento ni riña en los centros penitenciarios del país. Por su parte, las autoridades explicaron que 13 personas fallecieron ahogadas y otras 25 en accidentes de tránsito. Asimismo, el Cuerpo de Salvamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, realizó 381 rescates en 18 playas y balnearios del país durante estos días de descanso. Según datos de las autoridades, en 54 casos fue necesario utilizar la técnica de respiración cardiopulmonar. Según los datos oficiales, durante la semana santa se atendieron 9.201 personas en los campamentos del Sinaprese, por diversas razones. Entre estas están 7 por heridas, 34 hospitalizadas, 4 fallecidas y 8.640 por solicitud de información. Mientras en los puestos de control y prevención se asistieron a 1.685 personas, 4 fallecidas, 43 hospitalizadas, 1.516 requirieron información y 86 para el apoyo vial. En un total de 10.000 personas fueron auxiliadas en el campamento y puestos de control y prevención del Sinaprese 2017. Para Deseate me informó Noe Pérez.